Bueno, en más información, usted recordará que vino unos días antes aquí al puerto de Ensenada el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y anunció, anunció que pues ya se estaba pensando en la construcción de un aeropuerto aquí en Ensenada. Y bueno, los empresarios ignoran de tal proyecto del aeropuerto ubicarse en el Tigre, que este sea el referido por el mismo presidente de México. El propio exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Rufo Apple, reconoció que el proyecto del aeropuerto en la zona del Tigre será exclusivamente para transporte de carga en Asia, Estados Unidos y México. E ignora si este es el proyecto al que el mismo presidente de la República se refería, el mismo presidente Calderón Hinojosa, durante su alta visita aquí al puerto, era también para pasajeros. Bueno, yo lo que puedo referir es a los estudios que nos ejecuta T.Y. Lean, una compañía americana que fue aprobada por el Trade Development Agency de los Estados Unidos y que es patrocinada por el Departamento de Comercio, el gobierno federal norteamericano, que al ver la propuesta del aeropuerto de carga en el Tigre, pues decidieron tener todo este apoyo. Nosotros los accionistas estamos pagando el complemento de esos estudios que deben estar en febrero. Cuando el presidente vino y declaró que, claro, no especificó si era la Mesa del Tigre o Ojos Negros, pues no puedo yo saber a qué se refirió él. Simplemente que lo que hacemos en la Mesa del Tigre va por buen camino. Parece que vamos a tener unos reportes muy positivos a finales de febrero. Y de darse esto así, pues ya iniciarán los estudios finales de proyecto que ya implica ingeniería y ya costos muy serios, pero también implica que ya es una bandera verde al proyecto. Hasta febrero entonces. Agregó que este proyecto está programado para febrero y será patrocinado por el Departamento de Comercio del gobierno federal de los Estados Unidos. Es 100% privado, este es un aeropuerto de carga privado que eventualmente podrá recibir pasajeros, pero está siendo diseñado para carga y su objetivo principal es el enlace entre Latinoamérica, Asia y Estados Unidos.